Camina, Pueblo de Dios Viernes de la primera semana de cuaresma Del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 20 al 26 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos Ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos Han oído que se dijo a los antiguos no matarás Y el que mate será llevado ante el tribunal Pero yo les digo todo el que se enoje con su hermano Será llevado también ante el tribunal El que insulta a su hermano será llevado ante el tribunal supremo Y el que lo desprecie será llevado al juego del lugar de castigo Por lo tanto si cuando vas a ponerte ofrenda sobre el altar Te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti Déjate ofrenda junto al altar y ve primero reconciliarte con tu hermano Y vuelve luego a presentarte ofrenda Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús expone su postura frente a la ley, la Torá Después presenta una serie de seis contraposiciones Agudamente perfiladas encabezadas por la antítesis de Mateo Han oído que se dijo pero yo les digo Jesús habla de una autoridad que está por encima de la legislación antigua Jesús reconduce los mandamientos a su raíz y a su objetivo último El servicio a la vida, a la justicia, al amor, a la verdad No pone a la ley antigua una nueva ley Sino que la transforma y la lleva hasta una radicalidad sin precedentes Rompiendo todos los moldes y criterios que han dado origen a cualquier legislación humana En el centro de esta parte del sermón del monte está el respeto sagrado a la persona Y la denuncia contra todo aquello que a un camuflado de artificio legal Atente contra la dignidad del hombre y de la mujer En nuestro texto Jesús nos propone que nuestra santidad sea más perfecta que la de los fariseos y letrados Que era muy más bien de apariencias y superficial Pero la identidad cristiana no está principalmente en ser mejores que otros Sino en ser diferentes Lo primero nos introduce en un camino interminable de competencias y comparación con los demás Lo segundo hace que nos fijemos en las actitudes que debe identificarnos Por eso Jesús en el contexto del sermón del monte Dice a sus discípulos que el único modo en que puede ser testigos del reino Es practicando una justicia diferente Mucho más allá de lo que practican los escribas y fariseos Un elemento fundamental de esta justicia es ir a los principios Que sustentan los comportamientos Solo así puede ir más allá de la observancia de la ley del mínimo esfuerzo Por tanto hay que ir a la raíz Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Es de los comportamientos malos Que prohíben de manera precisa los mandamientos Así no es suficiente no matar Sino que hemos de llegar a no estar enojado con el hermano Y a no insultarle ni despreciarle Es decir, es indispensable erradicar la violencia Evitando hasta las faltas de respeto más pequeñas No basta con hacerse la víctima Aun cuando alguien no sea culpable en un problema Debe tener iniciativa para la reconciliación ¿Cómo podremos celebrar con Cristo la Pascua El paso a la nueva vida Si continuamente con los viejos rencores Con los hermanos Hoy Jesús nos dice Ve primero reconciliarte con tu hermano No esperas a que venga Él Da tú el primer paso Cuaresma no solo es reconciliarse con Dios Sino también con las personas con las que convivimos En preparación a la Pascua Deberíamos tomar más en serio Lo que se nos dice antes de la comunión de cada misa Demos fraternalmente la paz Recemos por nuestra cuenta el Salmo 129 Desde el hondo atigrito Señor Diciéndole desde nuestra existencia pecadora Sintiéndonos débiles Pero confiando en la misericordia de Dios Y preparando nuestra confesión pascual Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones